Estos son tres miembros de una de las familias más poderosas de México. Sí, es la familia Raptor. Dos pick-ups y una SUV. ¿Y cuál es la más cara? Sí, Lobo Raptor R tiene un precio de 2.583.000 pesos mexicanos. ¿Y la más capaz? Sí, Lobo Raptor R. Tiene una capacidad de arrastre de alrededor de 3.9 toneladas. La más versátil, Ranger Raptor. Tiene un largo total de 5.3 metros. Puede arrastrar hasta 2.5 toneladas. Y puede cargar hasta 700 kilogramos. La que más puede ingresar en el agua, Bronco Raptor. Tiene una capacidad de vadeo de 94 centímetros. Y Lobo y Ranger tienen una capacidad de vadeo de 85 centímetros. Y la más rápida, en teoría, es ella. Y tú, ¿con cuál te quedas?